Una tragedia invadió las vacaciones de una turista estadounidense que practicaba remo en las Bahamas. Cuando un tiburón la sorprendió cerca de la orilla, aunque un salvavidas vio el incidente e intentó salvarla, la mujer de 44 años falleció. Las autoridades dijeron que tenía heridas graves en el lado derecho del cuerpo y que pese a intentos de reanimarla, nada funcionó. Según este experto, los tiburones en las Bahamas son comunes, pero es muy inusual que esto ocurra. Pero este no fue el único incidente. Días antes, pescadores llegaron a la orilla de una playa en Jalisco, México, cargando el cuerpo de una mujer. María Fernanda Martínez, una madre y bióloga marina de 26 años, nadaba con su hijo de cinco. A quien alcanzó a poner sobre un inflable. Ella siempre luchó con su hijo, siempre traía a su hijo abrazado. Sí, ella hasta el último momento. Según la policía, la víctima fue arrastrada a lo profundo y emergió sin vida tras ser atacada en la pierna izquierda. Este biólogo dice que hay dos posibles factores que pudieron influir en este ataque. Fue algo muy extraño que suceda. Los juegos inflables en la bahía que atraen fauna marina y la temporada. Aquí parece ser que lo que pasó es que en esta época del año estos tiburones son muy costeros. Se acercan a la costa a expulsar crías. Mientras la familia de la joven madre espera velarla, en la playa conmemoran su partida con flores y veladoras. Muchos la consideran una heroína ya que en sus últimos momentos de vida salvó a su pequeño hijo. Y bueno, ahora sí les quiero compartir unos datos. A nivel mundial se registraron 57 ataques no provocados de tiburones el año pasado. Cinco personas fallecieron en total. Y donde más se produjeron estos incidentes fue en Estados Unidos un total de 41. Así que unos datos para tener en mente. Muy importante lo que menciona también ese experto que muchas veces es por equivocación. Así que tratar de evitar de nadar muy temprano en la mañana, muy temprano en la tarde. Y tampoco usar objetos que brillan mucho porque lo pueden confundir por peces. Sin duda es muy importante tener eso en mente para tratar de evitar que esto suceda. Y también tener en mente, bueno, lo que me decían los expertos es que los tiburones no están intentando matar a la persona. Simplemente lo que ocurre usualmente es que se equivocan, están investigando lo que está pasando a su alrededor. Bueno, desafortunadamente sí en algunas ocasiones ocurren este tipo de incidentes trágicos. Y estar pues alertas, ¿no? Sí, claro. Gracias, María. Gracias, María.